Hola. Quizás ya muchos de ustedes no saben que el señor diablo del infierno existe. Pues ese ser, es el lado malo de mí. Y evidentemente, él quiso conquistar el mundo. Pero yo lo logré detenerlo. ¿Y quieren saber cómo lo detuve? Pues va así. Todo comienza en donde yo estaba tranquilo, solo y sin ningún problema. Pues yo vivo en una cueva muy oscura. Yo a veces subo vídeos al canal, más con los creepypastas que hago yo. Y sí, no me va nada mal. Pero extrañamente, por la noche, sería más que extraño, y aterrador. Pues cuando estaba dormido, ahí tirado y sin cobijarme, pues yo nunca uso cobija, solo mi traje rojo. Estuve soñando de que yo estaba en un lugar como una ciudad destruida, todo se veía como si un meteorito lo había destruido. Yo empecé a caminar con miedo, pues no sabía de lo que me esperaba a mí. Pero por lo lejos, veía a alguien parecido a mí, solo quedándome la espalda. Yo me decidí acercarme hacia él, pero cuando me acerco, él se voltea, y si tenía razón, se parecía tanto a mí. Pero de repente, cierra los ojos, y que unos como 6 segundos, y que los abre. Pero sus ojos son de color rojo, y que saca un machete, y me dijo. Hora de morir, yo decidí correr por mi vida, sin voltear hacia, mientras que él me perseguía, corriendo como si fuese un niño. Seguí corriendo lo más rápido que pude, pues me escondí en algún lugar que es un edificio, él me estaba buscando, pues luego se fue. Yo pensé que él se había ido, pero de repente, algo me atraviesa, y que era un machete de él mismo, él me dijo. ¿Crees que pudiste escapar tan fácil? Pues no es así. Él me empujó en el suelo, y que alza su machete para matarme, pero yo le pregunto. Espera. ¿Quién dorito eres tú? Él me respondió. Yo soy el verdadero terror en el interior de la gente. Yo le digo. ¿Qué? ¿Acaso estás mal de la cabeza, tú vienes aquí solo para matarme y aterrorizar a la gente? Él me responde. Pues sí, yo soy el que han enviado para gobernar a la raza humana, y al universo entero. Yo le digo. ¿Pero para qué, si lo que vas a conseguir, será tortura y terror en su interior a toda esa gente? Él me responde. Pues sí, los humanos son de lo peor, ellos no saben de lo que hacen, tan solo ellos hacen lo que quieren. Yo le digo. Pues sí, pero ellos no hacen nada malo, tan solo lo hacen porque también les interesa, y que quieren que también lo hagan otras personas. Él me dice. Pues luego se aprovechan de eso, y que después lo terminen jodiendo. Yo le digo. Oye cuida tu vocabulario por favor. Sí, sé que estás decepcionado de toda esa gente, pero también ellos lo hacen porque también ellos sufrieron, pero luego lo superan. Aunque no lo superan, pues ellos también lo andan recordando, una y otra y otra y otra vez. Pero cuando sean humillados por el bueno, ya de seguro aprenderán. O sea que el bueno les dé una gran lección. Pero si no lo superan, pues ya creo que tienen el carácter tan débil. Él me dice. Pues tú también has cometido un grave error, tú eras uno de los nuestros, y decidiste traicionarnos. Y eso no está nada bien. Yo le digo. Pues claro, los deje porque también se pasaban, ustedes también me trataban mal porque yo no era malo como ustedes. Él me dice. Pues eso te pasa por no seguirnos el juego, si lo hubieras seguido no estarías en ese mundo de los pinches humanos. Yo le digo. ¿Qué onda contigo? Pues ya veo de por qué me decidí ser bueno, pues ellos me sacaron del infierno, solo porque yo fui buena onda, solo por eso, no, en serio, tus amigos que yo no considero que sean tus amigos, pues ellos también te trataban mal, abusaban de su poder, y tú vienes aquí solo para matarme, solo porque ellos te trataban mal, ya deja eso en el pasado por favor. Él me dice llorando. ¿Cómo sabes eso? Si tú nunca estabas en ese infierno. Yo le digo. Pues te conozco desde que estuvimos por ese lugar tan terrorífico, pues veía que a ti te trataban mal, y yo te defendía, pero tú me andabas tratando mal. Él me dice. Pues tú no te deberías meterte en lo que no te importa, pues ese era mi problema, y no tuyo. Yo le digo. Pues no te deberías también de meterte en lo que no te importa, como en los humanos, no te debería de importar de lo que hacen los humanos, si no te gusta que te traten mal, pues tú también defiendete, por eso estás traumado así de fácil, y vienes para matarme que yo no tengo. Tengo nada que ver con tu sufrimiento. Así que vete a hacer algo que te gusta, y no estar sufriendo por lo mismo. Eso ya quedó en el pasado, y sí, sé que el karma es lento, pero el karma les va a dar una lección a los que te trataron mal. Solo olvídalo, porque eso te vuelve más malo, solo tienes que desahogarte, y no me digas que los hombres no lloran. Pues ellos también tienen sentimientos, no solo porque ellos sean hombres, no quiere decir que ellos tienen que llorar, pues ellos pueden llorar, solo cuando lesiones conviene. Así que en pocas palabras, olvida ese pasado, y consigue una verdadera vida. Así de fácil. Y que te importa lo que te diga la gente, simplemente no les hagas caso, solo te quieren ver sufrir, pero también sufren, pues su pasado fue difícil, pero después lo superarán. Entonces él se quedó sin palabras, y que se va del lugar. Pues yo decidí hacerle algo para que no esté solo. Oye señor diablo del infierno. Te tengo algo para que no puedas estar solo. Entonces yo le pido la mano, y que lo abrazo. Nunca dejes que te lastimen, solo ignóralos. Y luego él desaparece. Pero él me dice. Gracias día. Y yo le digo que de nada, hermano. Entonces despierto, y que yo decido hacer este tema, para que así lo pueda compartirlo en youtube. Nunca dejes que te lastimen, defiéndete. Pero sin golpes y sin sangre, pero si te lastiman, ignora el pasado, y sigue con tu camino. Fin. ¡Gracias!